¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte, así es, mucho calor en este momento en el sur de Tamaulipas, tenemos una sensación térmica de 31 grados y ¿qué creen? La presión atmosférica muy baja, 1.004 milibares en este momento, cuídense mucho, recuerden que la combinación de temperatura cálida con presión atmosférica baja también puede provocar dolor de cabeza y malestares, toda la información en la sección del pronóstico. Bien, más adelante, así es, todos los detalles del pronóstico del tiempo y también saludo con muchísimo gusto a mi compañero José Antonio, no hay que nos va a dar un avance en los deportes, pero José Antonio, ¿cómo? Excelente tarde, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo, me da mucho gusto saludarlos en este martes con mucho calor aquí en el sur de Tamaulipas, antes de comenzar con la información los invito para que estemos en contacto, me siguen a través de mis redes sociales en Instagram, me pueden encontrar como arroba Evelyn Jiménez C. ¿Qué tenemos? Tenemos al sistema frontal número 44 de la temporada que ha avanzado muy lentamente, el día de ayer este frente frío está ubicado un poco más hacia el noroeste del territorio nacional, se ha desplazado y en este momento aquí lo tenemos ubicado, está afectando principalmente el noreste del territorio nacional y bueno, pues la masa de aire frío que le está dando impulso, todavía sigue cubriendo parte del norte y noroeste mexicano. Como lo pueden apreciar condiciones, pues no muy inestables en la república mexicana, sino más bien mucho, mucho calor. Eso sí, en las zonas altas, zonas montañosas de esta zona del territorio nacional, ahí sí por la mañana, por la noche, temperaturas que van de frescas a frías y bueno, pues ya por la tarde la presencia del sol ayuda mucho. ¿Qué tenemos aquí en el sur de Tamaulipas? Pues más de lo mismo que les había estado comentando, mucho calor para esta semana, de hecho, el día de hoy la temperatura máxima podría estar alcanzando hasta 29 grados centígrados, sensaciones térmicas mayores. Esto en el transcurso también de los próximos días se va a seguir presentando, tómenlo en cuenta, en el transcurso de la tarde se espera que se incremente la velocidad del viento, vamos a tener rachas de carácter moderado a posiblemente fuerte y a partir de mañana miércoles y este jueves se va a mantener condición de viento, probablemente componente norte, debido a que este sistema frontal pues ya se va a estar acercando un poco más al sur de Tamaulipas. Tómenlo en cuenta porque independientemente de que tengamos la cercanía de un sistema frontal, las condiciones seguirán siendo de calor aquí en el puerto de Tampico. Si acaso va a estar cambiando la inestabilidad que se mantenga durante los próximos días va a ser con la presión atmosférica, les había comentado, desde muy temprano la presión atmosférica se ha estado registrando bastante baja. Ayer por la mañana la presión atmosférica muy estable, condiciones bastante agradables, comenzó a bajar en el transcurso del día y bueno pues sí ya se encuentra muy muy baja en este momento, esperemos que en el transcurso de los próximos días todavía se va a mantener con estas condiciones y ya cuando se vaya acercando un poquito más este sistema frontal que será entre miércoles y jueves pues la presión comenzará a incrementarse. Previo a la llegada de este frente frío, condiciones de inestabilidad con la presión atmosférica y bueno como lo pueden apreciar mucho calor para la República Mexicana, escasa nubosidad y también tenemos condiciones un poquito más estables en cuanto al calor y al cielo se refiere debido a la presencia de este sistema de alta presión que favorece la baja probabilidad de precipitación. Al momento 29 grados centígrados con sensación térmica de 31, mucho calor aquí en el puerto de Tampico, el viento se está registrando a una velocidad de 19 kilómetros por hora como les decía con tendencia a incrementarse por la tarde, que no les sorprendan esas rachas de viento que vamos a tener 30, 40 kilómetros por hora. La presión atmosférica baja en este momento 1,005 milívares pero se espera que comience a registrarse alta durante miércoles tal vez por la tarde, jueves, recuérdenlo, pero en este momento la presión bastante baja y bueno pues como siempre les comento cuando la presión atmosférica se combina con temperaturas cálidas también provoca malestar, dolor de cabeza, entonces hay que cuidarnos mucho. Los valores de temperatura en el estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, vean nada más esto, Nuevo Laredo con una máxima pronosticada para esta tarde de 34 grados centígrados, Reynosa con 35 grados, Matamoros 31, las mínimas 17 a 20 grados, algo de nubosidad pero también se descarta la probabilidad de precipitación importante en gran parte de la porción norte del estado de Tamaulipas. En Ciudad Victoria la temperatura máxima el día de hoy será de 33 grados centígrados, máxima 17, mucho sol y calor también para la capital de Tamaulipas, en Ciudad Madero, Tampico y Altamira las temperaturas máximas, se van a estar registrando 29, 30 grados centígrados, las temperaturas mínimas serán de 19 a 20 grados y vean nada más a toda la gente bonita de Altamira, 32 grados, allá en Altamira todavía más calor en el transcurso de la tarde y eso que apenas vamos empezando, 18 grados, la temperatura mínima para esta noche allá en Altamira, Ciudad Manto, con 37 grados centígrados, es lo que nos está indicando nuestro sistema en este momento con la temperatura máxima para Ciudad Manto, sí, bastante seco las condiciones allá y la temperatura mínima será agradable, 16 grados, pero esto será en el transcurso de la noche ya muy tarde, madrugada de este miércoles. Así las condiciones aquí en el puerto de Tampico, no se les olvide, este próximo 4 de abril da inicio el horario de verano, vamos a adelantar una hora a nuestro reloj, aquí en las noticias se los voy a estar recordando. Soy Evelyn Jiménez, muy buen provecho si ya están comiendo, aquí aparecen las redes sociales para que nos estemos siguiendo y bueno, pues no se les olvide que se va a seguir registrando mucho calor aquí en nuestra ciudad. Hasta luego. Segunda sección de pronóstico del tiempo, es momento de conocer cómo nos va a estar yendo estos próximos tres días aquí en el sur de Tamaulipas, les habíamos comentado que vamos a seguir con calor, independientemente de que se va a estar acercando el sistema frontal número 44 de la temporada, las temperaturas altas van a continuar sobre todo por la tarde. Mañana miércoles, temperatura máxima 30 grados centígrados, el jueves también será de 30 grados, la mínima de 20 grados centígrados para esos dos días, algo de nubosidad importante durante las primeras horas del día, pero como les decía, se descarta la probabilidad de que se registren lluvias. Este viernes vamos a tener ya algunos efectos de este sistema frontal 44, de hecho desde el jueves, el jueves se van a estar registrando estas condiciones con un incremento en la velocidad del viento, evento de norte, prácticamente el que estamos esperando para el sur de Tamaulipas, pero nada de frío ni nada de eso. Vamos a seguir con calor como lo muestra nuestro sistema, eso sí, el viernes temprano una temperatura muy agradable, 18 grados nos está indicando el Servicio Meteorológico Nacional. Esta noche la fase lunar es creciente, el ocaso en punto de las 6 de la tarde con 45 minutos y mañana la salida del sol a partir de las 6 de la mañana con 33 minutos. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, recuerden lo 4 de abril da inicio el horario de verano, vamos a adelantar una hora nuestro reloj la noche del sábado 3 de abril antes de irnos a dormir. Soy Evelyn Jiménez, los invito para que estemos en contacto y para que me siguen en mis redes sociales, arroba Evelyn Jiménez C. Cuídense mucho, hasta luego. Nos vamos a seguir con mucho calor aquí en el sur de Tamaulipas, estamos esperando algunos efectos de frente frío, pero solamente será evento de norte para los próximos días. Bien, ¿Cosa Antón? No, sí, ahorita va a haber pastel ahí. ¿Pastel? Sí. ¿Y el mole? No, pues nada. Oye, lo más importante es que es feliz, así es feliz. A lo sé. ¿Pastel? Gracias.